El cáncer mío es terminal, entonces como le digo es muy triste, pero ya y para mí, todos, ellos son todos porque nos dan ese amor que necesitamos cada día, ellos lo tratan a uno como familia. Es algo demasiado lindo porque ya sabemos que de aquí ya no nos vamos a mover hasta que Diosito quiera, ¿verdad? Y ahí mientras este proyecto sigue adelante, entonces para nosotros es una bendición y lo que Laura en este momento y toda la Junta y ellos han hecho es demasiado bueno para todos. Para nosotros en este momento es histórico, como lo han dicho todas las personas que han estado aquí, porque tenemos 19 años de luchar por un sueño, fue una clínica que nació sin paredes, sin camas, sin equipos, sin médicos, sin presupuesto. Hoy han pasado cientos de personas por esa clínica, muchos de ellos están en el cielo, han sido nuestros ángeles que nos guardaron para que ese sueño fuera realidad. No es solamente una infraestructura porque las paredes es lo de menos, lo importante es que ahora con este edificio nosotros podemos tener más recursos para llevar diarios, para llevar ayudas sociales, para llevar pañales, porque no tenemos que invertir millón seiscientos mil colones por mes, sino que van a ser esperanzas, que si bien es cierto es personas, en su mayoría que van a fallecer, les vamos a dar una mejor calidad de vida y un final con amor. Para saludar, les estemos haciendo entrega finalmente de los recursos para que este edificio ya no sea más un edificio alquilado, un edificio ajeno, para que a partir de hoy ustedes puedan decir esto es nuestro, esto nos pertenece. Gracias.